Enrique Capriles Radonsky, vamos a escuchar de inmediato entonces sus declaraciones. Sí, muy buenos días. Bueno, el día de hoy queremos fijar nuestra posición de cómo se ha venido desarrollando la campaña en las últimas semanas por parte del gobierno. Las últimas cuatro semanas hemos visto que el gobierno se ha enfocado sólo en una política de guerra sucia. De guerra sucia que se ha venido intensificando en las últimas semanas y a medida que se acerca el proceso electoral. En mi espalda pueden ver toda la guerra sucia, parte de la guerra sucia que ha desarrollado el gobierno por los distintos medios. Hemos visto cómo ha utilizado impresos digitales, ha utilizado prensa, ha utilizado también los medios de comunicación como Cuñas y también lo que se denomina 2.0 y también la destrucción de propaganda. Durante estas semanas hemos visto cómo el gobierno ha forjado documentos, le atribuye a Enrique Capriles un plan de gobierno del que nunca ha hablado, le atribuye ideas que nunca ha mencionado y es parte de un desespero de mentirle a los venezolanos y de llevar lo que hemos denominado esta guerra sucia. Ahora, ¿por qué este gobierno se ha enfocado sólo en la guerra sucia? Bueno, simplemente porque quien utiliza la guerra sucia no tiene nada nuevo que ofrecer. Quien utiliza la guerra sucia... ¿Por qué este gobierno se ha enfocado sólo en la guerra sucia? ¿Por qué este gobierno se ha enfocado sólo en la guerra sucia? ¿Por qué este gobierno se ha enfocado sólo en la guerra sucia? ¿Por qué este gobierno se ha enfocado sólo en la guerra sucia?